Y llegamos al momento de los estrenos en spin-off. Vamos a comenzar por Dark Phoenix, la última película de la saga mutante dentro del estudio de Fox antes de pasar a Disney. Esta película ya cuenta una historia similar a lo que ya vimos en la tercera entrega de la saga. Otra vez, Jean Grey es la protagonista de esta película. Una de las mutantes más importantes y poderosas del grupo deberá lidiar con un poder que reside en su interior. Esta situación presenta un escenario muy difícil para sus compañeros que deberán enfrentarse con ella para salvar a toda la humanidad. Si algo hicieron bien desde los estudios de Fox fue elegir a Sophie Turner hace mucho tiempo como la gran Jean Grey, un papel súper importante que ya la vimos brillar hace muy poquito en Game of Thrones. Completan este gran elenco Jennifer Lawrence, que ya la vimos anteriormente como Mystique en muchas películas de la saga, Michael Fassbender como el gran Magneto y el profesor Javier lo hemos interpretado por Jace McCoy. La vara está muy baja después de la decepción que fue Apocalipsis, pero sin embargo no se espera mucho esta película porque no tuvo grandes referencias a lo largo de toda su filmación. A pesar de que Jessica Chastain sea la gran Smith, el villano a vencer por los X-Men en esta película, no son muchas las expectativas para que esta combinación de la saga llegue a buen puerto. Esperamos que después de casi 20 años de franquicia, Fox le pueda dar el cierre que se merece una gran saga como son los X-Men. Pasamos al cine nacional porque se estrena Blindado, la tercera película de Eduardo Meneghelli, que tiene como protagonistas a Gabriel Peralta, Luciano Cáceres y a la actriz brasileña Aline Jones. Yo no sé cómo ha sido que... Gabriel Peralta interpreta a Luna, un hombre que cae en un estado depresivo después de perder a su mujer y a su hija en un accidente trágico. Hasta que un día Luna tiene un sueño revelador. Se ve a sí mismo manejando una camioneta y llevando a Selva, una empleada de limpieza de la empresa donde él trabajaba, y a su pequeño hijo. A raíz de este sueño, Luna lo que se propone es salvar a Selva y a su hijo aún sin conocerlos. Para esto, lo que hace es conseguir un trabajo de chofer en una empresa de caudales donde ahora trabaja Selva. Luna empieza a seguir con la camioneta Selva y se da cuenta que tiene un hijo y que es la mujer que él vio en sus sueños. A raíz de eso, empieza a planear todo un plan para mejorarle el presente a estas dos personas. Una película nacional llena de suspenso y de acción que terminó de rodarse en diciembre del año pasado y que tuvo una particularidad, porque para que el protagonista pudiera manejar un camión brindado tuvieron que armar todo el set aparte, porque se necesita un chofer profesional. Así que fue un gran desafío hacer la película. Charlamos con el elenco, estuvo Pablo McFly, con los protagonistas y con su director. Así que pueden repasarla en el programa anterior. ¡Ármate, cármate! La pase a corteo. Y el último estreno que vamos a repasar hoy en spin-off es Mi mascota es un león, una película francesa que trata sobre la relación de una pequeña niña, Mia, con un cachorro de león blanco. Tienes suerte. ¿La gradas? La película nos va a ir llevando por la relación entre Mia y el cachorro Charlie. Mia vive en África con su padre, que es zoologo, y Charlie crece junto a ellos en una reserva. A los 14 años, Charlie ya es adulto y a Mia le dicen que es demasiado peligrosa para seguir conviviendo con ella. Y que lo van a vender. Entonces Mia, ante el peligro que puede enfrentar Charlie, empieza a viajar por la sabana africana para buscarle el mejor lugar para su amigo. La película está dirigida por Gilles de Maistre y en la primera mitad no dista mucho de un largometraje bien para niños, pero tiene una fotografía increíble en unos paisajes hermosos de Sudáfrica. Pero ojo, no esperen un CGI, no esperen animación como hizo Disney con el Rey León, porque acá Gilles de Maistre usó un león real para hacer las escenas con los actores. Otro atractivo para ir a ver esta película es que se filmó durante 4 años y fue siguiendo el crecimiento de la actriz que interpretó a Mia y el León. O sea, que estamos siguiendo su vida real, tanto de los actores como de los personajes. Todo esto que ves es tu hogar.